El agua, pero en cuestión de ecosistemas. Hemos estado hablando del agua para luz agrícola, del agua para luz humano, pero luego no pensamos tampoco mucho en qué pasa con los ecosistemas que dependen del agua subterránea también. En este caso, los manantiales, principalmente manantiales y ciénagas, que las ciénagas no son más que un tipo de manantial, en el cual el agua no está formando un espejo como tal, sino que inunda una zona, por así digamos. Entonces, a nosotros nos llamó mucho la atención estudiar qué pasaba con estos manantiales en San Miguel, que además San Miguel de Allende es una región o un sitio que se caracterizaba en la época de la colonia por la abundancia de agua, y la abundancia de agua precisamente como manifestaciones de esta forma, de manantiales y ciénagas. Entonces, ¿le puedes dar a la que sigue? Bueno, esto nos lleva a plantear el problema que bueno, ya hemos estado escuchando, la mayoría de nosotros ya estamos empapados de qué se trata, y bueno, sabemos que prácticamente la mitad de nuestro país, dependiendo de la autora, quienes mencionan que es menos de la mitad, quienes mencionan que es más de la mitad, de nuestro país está compuesto por ecosistemas ários y semiários. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos la principal limitante para el crecimiento de la vegetación, o para el desarrollo de los ecosistemas, pues es el agua, precisamente. Guanajuato, pues tenemos que en el estrado ya se encuentra una situación de disminución o alteración de los ecosistemas originales, lo que lleva a una modificación local en el ciclo de la vida. No sé si ustedes lo han escuchado, pero muchas veces o se nos ha mencionado que la presencia de vegetación, de ecosistemas...